¡Solicito apoyo aéreo! Estoy en territorio Comanche. Mis colegas me han echado de su escuadrón de giróptero y ahora lo están celebrando con una ronda de voleibol macarra. ¡Róbales los balones y quémales la red! Hola soldados, soy Sinegmerlem y aquí estamos jugando a Born in Dust 2. Estamos realizando la misión secundaria demasiado cerca para los misiles. Esta misión estará disponible en el taller de Ely en la zona de The Dust desde el principio. Para activarla tan solo tenemos que hablar con Logins que estará por la parte de afuera del taller. Para realizarla tenemos que montarnos en cualquier vehículo que queramos y dirigirnos al campamento en el punto indicado. ¿Pero cómo entramos? Pues a lo grande, subiendo por una rampa y pegando un gran salto para caer justo en el centro del campamento. Una vez dentro, veremos que hay varios puntos indicados en el mapa. Pues bien, tendremos que ir a cada uno de ellos y recoger dos latas de gasolina y cuatro balones de voleibol en total. Como objetivo opcional, deberemos eliminar a los pilotos de buitre, así que es recomendable permanecer dentro del vehículo y cumplir este objetivo. Yo no lo he hecho, pero hablo desde la experiencia. Para cumplir este objetivo opcional, los pilotos de buitre son los que están en esta especie de helicópteros. Aunque es igualmente recomendable aprovechar todo el momento que podamos el vehículo, ya que el objetivo opcional solo requiere que matemos a dos de ellos y a ver habrá más. Incluso hay enemigos ilimitados en esta zona. ¡Suscríbete al canal! Ya lo tienes casi todo. ¡No lo dejes ahora! ¡Genial! Abre el mapa de combustible y la red de voleibol y liquida a esos hijos de perra. Una vez lo tengamos todo, lo siguiente será acercarnos a la red de voleibol para empaparla de gasolina y después dispararle con un arma ígnea. No tiene por qué ser una pistola. Para finalizar, tendremos que matar a los tres tíos sin camisa, ese es el nombre, tíos sin camisa, que aparecerá en la zona. Me han echado porque se creen que soy un mindundi, pero tú les vas a dar lo suyo. Demuéstrales que soy un tío peligroso. ¡Ahí les has dado! Se os acabó el voleibol sudoroso a cámara lenta, marquitas. ¡Rete activo! ¡Necesito! ¡Necesito un lugar! ¡La leche! ¡Esos son los tíos que me echaron! ¡Reviéntalos! ¡Vamos! Una vez hayamos matado a los tres tíos sin camisa, podremos volver junto a Loggins para entregarle la misión y así finalizarla. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima misión.